Una vez se acordó el desminado humanitario en la vereda Abrejón de Briseño, norte del departamento, a los habitantes del lugar se les manifestó que estas labores estarían acompañadas de proyectos productivos y obras como la carretera que los comunicaría con la vía principal. Al no recibir respuestas por parte de la Cancillería y la Dirección para la Atención Integral contra Minas Antipersonal, tomaron la decisión de empezar a abrir la carretera con sus propios medios. Es un proyecto que está por parte del desminado, pero hasta el momento no nos han dado ninguna respuesta. No nos han dado ninguna respuesta con este compromiso que nos dicen que están gestionando, que nos van a ayudar. Hasta el momento no nos han dado ninguna respuesta para cuándo, si se va a dar o no sabemos. En convite, cerca de 40 personas empezaron a diseñar lo que sería la carretera, que les podría disminuir su distancia con el casco urbano de Briseño hasta en tres horas. Desde el inicio nos dijeron que nos iban a apoyar y ahorita ya nos dicen que está en proyecto, pero que no se sabe cuándo se inicia o cuándo nos pueden empezar a colaborar con esto. Si bien el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC se comprometieron a una segunda fase para desminar sitios como el camino de herradura hacia el viejo Berlín, hasta la fecha no se conocen detalles y un nuevo cronograma para el reinicio.